El municipio cumpliendo una ordenanza de apoyo y de trabajo a los bomberos de Salto de la Rosa, hoy le pone al día, es cumpliendo un subsidio de 20.000 pesos mensuales, que el expediente estaba iniciado pero que tuvo la demora lógica de ser el primero, por lo tanto aquí lo que le hacemos entrega a los bomberos de Salto de la Rosa es la suma de 100.000 pesos, el cheque se encuentra aquí, y a partir de este mes le vamos a estar entregando 20.000 pesos mensuales. Adelante ustedes quiero extenderles el agradecimiento por el impecable trabajo que tuvieron los bomberos de Salto de la Rosa en el último incendio de cuadro nacional, ustedes conocen, en una zona industrial donde hubo un incendio muy importante, de altísima gravedad, y tanto Defensa Civil como bomberos de Salto de la Rosa actuaron en una gran coordinación, lo mismo que el sector de defensa de incendio de la empresa Plastiandino, y la verdad que los bomberos de Salto de la Rosa tuvieron la agilidad en el momento, la velocidad y la eficiencia con la que trabajaron fue realmente admirable. Ustedes saben que también le damos un aporte importante de combustible, una entidad de absoluto bien público, y bueno, Pablo, en nombre de todos los muchachos que trabajan con ustedes, los que están presentes aquí, los que no han podido venir, y en nombre del pueblo de San Rafael, muchas gracias por la tarea que hacen. Contamos con 14 efectivos, lamentablemente en la crisis económica hemos perdido dos, nos cuesta mucho equipar y capacitar a las personas, a los bomberos, toma un año de trabajo, y este año hemos perdido dos bomberos, uno se ha tenido que ir por problemas laborales a Buenos Aires, y el otro estamos a la vista, a la espera, va a venir una resolución que termine diciendo a Mendoza. Es una complejidad el tema del voluntariado, porque al no vivir de la prestación del servicio, estamos supeditados a los trabajos de cada uno, y las condiciones económicas nos afectan bastante. No, provincial no. Provincial tenemos una deuda, hay una ley que no la cumple la provincia, que es el sostenimiento de bomberos, donde hay un presupuesto de lo que es protección civil de la provincia, y eso no lo está cumpliendo, y bueno, eso nos deja un agujero. ¿Por qué? Porque tenemos muchas falencias en cuanto a lo que es la tensión ante aluviones, grandes lluvias, no tenemos equipamiento específico. Nuestro equipamiento fue orientado primero a nuestra gran actividad, que es el combate de incendio, y después lo que nos fue surgiendo, que es los accidentes vehiculares, y los rescates, que son muy específicos, pero tenemos hoy una certificación desde Francia, como equipo de rescate GRIM, que es Grupo de Intervenciones en Medios Peligrosos, Salto de las Rosas. El protagonista principal sos vos.